¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo andamos Walter? Hola Narci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día Ale, buen día compañero Luicho, que está en los controles técnicos. Buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, qué época, ¿eh? Qué época, ¿eh? Pasaron, pasaron los años. Pasaron los años, pasaron los años, tal cual. Y era, ese siquiera se... bueno, usted era un programa así de música, de entretenimiento, pero era... hablaba con Marcelo la vez pasada. Nunca le pregunté si tiene ganas de volver a competir, más que competir, a lanzarse con un boliche, pero la verdad que era una linda época para Florencia. Una hermosa época, la verdad que sí, la verdad que sí. Y hoy es recordado, si era como uno de los boliches más divertidos en los últimos años en toda la zona. Totalmente, para mí, vos deberes, sin ofender a nadie, pero los artistas que traía, Leo Mattioli... La más gratis... La más gratis... La Lila, Karina... Ajá... ¿Los enanos, cómo se llamaban? La Champion Lía... ¿Cómo se llamaban los enanitos? ¿Los grosos? A ellos los vi... ¿Los grosos vinieron? Sí, por supuesto, yo los vi. Tomó para vos. Hay que buscar las fotos y rememorar, ¿no? Sí, sí. Uy, mirá, qué laburo. Estamos tratando de recuperar el material del cable de Florencia, lo hacemos a puro gusto, que lo tiene Vince, con la gente de Fotorobre, pero va a llevar un tiempo hasta que lo podamos recuperar. Porque toda esa época, ¿no? ¿Es cierto en qué época aparece? ¿En los 90? Y a principios del 2000. Ah, a principios del 2000. Sí, sí. Y estuvo hasta 2000... 2010, más o menos, si no me equivoco, en el 2010, más o menos. Más o menos. Sí. Capaz un poquitito más, ¿eh? Capaz. Es lo que más o menos recuerdo, sí. Sí, más o menos. Bueno, hablando de linda época, Walter, se viene Navidad y empiezan las actividades... Pásame el papelito, por favor. Empiezan las actividades en los distintos barrios, van a estar recorriendo, va a estar recorriendo Papá Noel nuevamente a partir del domingo, va a ser. Así es. No volvió a cielo, pero sí volvieron los jóvenes en acción, así que la verdad que estamos muy felices, muy contentos de volver a estar con, más que nada con los chicos, que siempre fuimos identificados de esa manera, de estar en cada barrio, en cada momento, haciendo ya sea evento para los niños, las niñas de cada barrio, o estar también siempre presente cuando algún vecino, alguna vecina está en una situación complicada, ya sea por motivo de que pasan muchas veces que hay problemas que se quema la casa y son cosas donde nosotros siempre estuvimos presentes. Y bueno, hoy nuevamente estamos volviendo, arrancando y queriendo hacer lo que veníamos siendo siempre. Claro. Estar ahí siempre con los chicos, con la gente. Tal cual. La idea es empezar a recorrer a las 17.30. Sí, el día domingo a las 17.30 ahora comenzaríamos la visita de Papá Noel que viene a visitar Florencia, ¿no? Exactamente, ténganle paciencia a este pobre buen hombre que viene con mucho abrigo, viene del Polo Norte. Sí, acá hace calor, así que por favor. Tal cual. Comemos garra piñata con 40 grados de calor, imagínate vos. Van a estar, empiezan del oeste para el oeste. Sí, empezaremos en el barrio Virgen del Carmen, ahí desde Cooperativa, todo por calle Isla Malvinas. Estaríamos haciendo la visita, todo por calle Isla Malvinas. Bueno, seguí después por San Antonio. San Antonio, en el Santa Rosa, nos quedaríamos en la Cuatro Bocas, sería la familia Aranda, en la esquina ahí, así haríamos la concentración para aquellas personas que quieran sacarse la foto y todo, porque eso es lo que más demanda la foto, ¿no es cierto, Walter? Bueno, aclaramos esa parte donde, o sea, concentramos en algún lugar, ¿por qué? Porque es imposible llegar a todas las calles, va a ser imposible, una porque, sacando el cálculo de poner punto de encuentro, nos lleva tres días y si tenemos que recorrer todas las calles, nos va a llevar, no sé. El tema, ¿sabe cuál es? O sea, el tiempo consume cuando las fotos de los niños con Papá Noel, todos los niños quieren la foto con Papá Noel y ahí es donde se va el tiempo. Claro, exactamente. Y después, ¿sí? Después iríamos directamente a Colonia, en la plazoleta, sería la concentración, después volveríamos por la calle Colonia, por la 89S, por la ruta, y entraríamos en el barrio Teresa de Calcuta, donde la concentración sería en el CIC. Ah, perfecto. Después ya visitaríamos San Cayetano y el barrio Virgen Milagrosa. Eso quedaría para el día 25 de diciembre. Eso es el domingo de 25. Hacemos nuevamente el repaso, lo repasamos, el 25 de diciembre arrancamos. En el barrio Virgen del Carmen, donde vamos a empezar desde la cooperativa. Desde la cooperativa ingresamos al barrio Virgen del Carmen a las 17.30 horas. Exacto. Seguramente vamos a esperar un ratito, ahí vamos a estar un ratito en el Zoom también. Vamos a seguir por calle Isla Malvina hasta conectar después del Virgen del Carmen con el San Antonio. En San Antonio también podemos quedar un ratito en el comedor. Y luego seguir, sigue la Isla Malvina, sigue hasta las Cuatro Boca, donde está la familia Aranda. Y ahí también vamos a concentrar un ratito para la gente que está un poquito más alejado, que se acerquen los chicos, donde va a estar Papá Noel, va a estar su trineo mágico. La verdad que se viene trabajando mucho con esto. Se va a presentar algo muy lindo. Yo sé que a los chicos les ha gustado un montón, a la familia de Florencia les ha gustado un montón, así que esperemos que lo disfruten y que participen. Y bueno, y luego nos vamos hasta... El barrio, hasta Colonia, que la concentración sería en Plaza Soleta. Volvemos hasta el Teresa de Calcuta, en el SIC, pasando por el San Cayetano, el Virgen Milagrosa, donde la concentración sería en la casa de la familia Portillo. Ah, y cerca de casa. Y en el San Cayetano, en el... En la gruta del San Cayetano. Ah, en la gruta del San Cayetano. Y bueno, y ese día finalizaríamos en el San José Obrero, el día domingo. Todo te queda ahí, porque el San José Obrero está de mi casa pasando la calle, eso es el San José Obrero. Sí, así que pasamos directo hasta el San José Obrero. Sí, sí. Exactamente. Bueno, eso es 25. Sí. 17, 30 horas. Sí. El 26... Empezaríamos en el barrio San Francisco desde la ruta, todo por cooperativa. Claro, a ella pasas la ruta, porque todos estos barrios son de la ruta hacia el oeste. Sí, pero de la ruta hacia... Hacia el este son a partir del 26. Eso sería todo por calle Corrientes. Ah. Todo por calle Corrientes. Abarcaríamos San Francisco, barrio Itatí, hasta El Portón. Ajá. Bueno, después el barrio Santa Catalina, el ingreso sería por la cancha del Central. Ajá. Y después todo por calle Güemes haríamos el recorrido. Güemes, la que pasa atrás de la casa del doctor Puyolio. Sí. Sí, bueno, la familia del barrio Santa Catalina, o sea, la calle Güemes es la que pasa por lo, por ejemplo, por lo de Lali Correa. Ahí sería la concentración. En Lali Correa, Paniagua, en todo por ese sector vamos a estar, nos vamos a quedar también un ratito ahí, recibiendo a todos los chicos. Finalizando en el barrio San Pantaleón, en el comedor, sería el recorrido del día lunes. Ah, buenísimo. Perfecto. ¿Entendimos? Hasta ahí, bien. Perfecto. Después le hablamos un playercito, algo que está como la maestra, Alejandra. Porque nosotros entendemos, yo no sé si, imagínate lo que entendieron de que estaban por la caja navideña y nada que ver. Bueno, el día martes sería el último día, se supone que sería el último día. Comenzaríamos en el barrio Santa María. A la que parla de la cementería. Sí, el comienzo sería ahí en la exforestal, sería por calle Güemes también. Güemes y la Huerti. Sí. Hasta la calle Iriondo, directo. Iriondo es la que pasa ahí frente al cementerio. Exacto. Bueno, ahí estaríamos visitando el barrio San José Esposo. Sí. Todo el recorrido. Y bueno, eso todo el San José Esposo, acá la escuela 469. Sí, pero nosotros queremos hacer hasta el Cicles, doblar por Moreno. Ah, mirá vos. Después tomar el ingreso de la familia Sosa en la esquina, derecho hasta Wilson. Ahí sería la concentración para todo ese barrio. Exactamente. Eso es Primera Junta. Sí, sí. Bueno, ¿y tenés algún punto de encuentro ahí? Ahí en la esquina de Wilson. Ajá, que sería Primera Junta y Colón. Sí, ahí es exactamente. Detrás de la estación de servicio. Sí, sí. En la esquina. Después ya directo al Callejón. ¿Al Callejón? Ajá. Bueno, después... ¿Y ahí terminás o no? No, volveríamos, Barrio Virgen de Lourdes. Sí, ¿a qué hora vas a salir? Porque, a ver... Todo a las cinco y media. A ver, ¿y tenés cuántas horas de sol hasta las ocho? Sí, pero Papá Noel está dispuesta a... Creo que Papá Noel va hasta las diez de la noche. Bueno, después finalizaríamos en toda zona céntrica. El cierre sería zona céntrica. Ah, perfecto. ¿Y el cierre hacen el martes? El martes 27 en la zona céntrica. Ah, bueno. El Papá Noel quiere arriesgar varios días y varias horas. No hay problema. Bueno, muy bien. ¿Lo van a hacer expuesto en un flyer algo, Walter? Vamos a hacerlo, sí, sí. Dale, por favor. Sí, sí. Yo no sé hacer flyer, porque si no estaría bueno hacer un flyercito. Lo ponemos en los estados y demás. Para cada día. Exacto. No es tan difícil comprenderlo, pero bueno. La gente va a escuchar el ruido. Sí. Y bueno, va a empezar a mandar mensajes, como nos pasa siempre. No, y además el carro en el que viene Papá Noel es impresionante, ¿no? Claro. Tienen que verlo después. ¿Se carga con luz solar? No. ¿La carga la más ahora? No. Vane, te voy a hacer preguntas fáciles, te voy a hacer preguntas más sencillas. Mirá, yo te doy así, ahora que estamos todos en la onda mundialista, te paso la pelota y vos tenés que hacer el gol nomás. No te voy a preguntar nada complicado. Mirá, ¿cómo te sentís en el grupo? Vos tenés que sí que te sentís bien. ¿Cómo te sentís en el grupo? No, de 10. Ah, bueno. De 10. Hace 5 años que voy a estar en este grupo, así que más que feliz. Ah, bien. Volver con esto, mejor todavía. Claro, con los chicos y demás. Son líneas de experiencia porque uno aprovecha, por ahí en las comunidades chicas que hay poca actividad, ahora que uno ve tantas caritas nuevas, el familiar que vino, el familiarito que se fue a estudiar y ahora está de vuelta porque se va a quedar para Navidad de Año Nuevo, después se van, que tienen suerte y plata, a la costa atlántica, a Brasil, a las costas de, a las playas de Caribe, y si no se vuelven a su lugar donde están viviendo, pero lo bueno es esto de poder encontrarse. Y cómo venimos trabajando, hace como 3 semanas que venimos trabajando, bastante. Y sí, para llegar a una actividad como esta, sí. Porque las bolsitas las realizamos nosotros con tela vegetal, así que hay que recortar y coser. Qué laburo, ¿eh? Sí, cerca de 4.000 bolsitas tenemos, Walter, preparado. Es mucho. Sí. Es mucho. Yo le tomo foto, bien natural, mientras ustedes están ahí. Mirame, Ale, mirame. Hay que me salga de fondo el arbolito de Navidad. Bueno. Entonces después me sirve para otra más, otra más, para las redes sociales estas. Muchas gracias, chicos. Bueno, entonces sale Papá Noel el 25 a la tarde, 17.30. Sí. por la Bueno, así que ustedes estuvieron preparando los regalos Sí, estuvimos preparando, la verdad Con el apoyo de la municipalidad Venimos trabajando muchísimo Nunca cosimos tanto como hemos cosido Qué laburo Y somos cuántos chicos No alcanzamos a ser 20 No alcanzamos a ser 20 Muchas horas dedicadas Para que les guste Qué bueno, felicitaciones Lo bueno es que estamos muy unidos Porque en un grupo se ponía a cortar Otro grupo a coser Otro grupo a pegar la figurita Era todo Y si no, no llegás con el tiempo tampoco Sí o sí Bueno chicos, muchos éxitos Sí Para que la gente lo tenga en cuenta Cada recorrido, vamos a ser los 3 días 5 y media de la tarde vamos a arrancar Y no vamos a parar hasta no llegar a los barrios O sea, puede que lleguemos 10 de la noche, 10 y media Tenemos que cumplir, sí o sí O sea, el día 25 de diciembre Estaríamos arrancando el Virgen del Carmen San Antonio Santa Rosa Colonia Después volvemos para lo que es Teresa Calcuta San Cayetano Y terminamos en el Milagrosa O sea En San José Obrero Perdón, San José Obrero Ahí terminamos O sea Todos esos barrios lo vamos a hacer ese día Sí o sí Si tenemos que llegar a las 10 de la noche Vamos a llegar Lo tenemos que cumplir Ah, lo van a hacer sí o sí Sí o sí Y también agradecer a las personas que colaboran ¿No Walter? Exactamente Para que funcione el carro también Aparte de la Municipalidad de Florencia Y Don Negro Sí, sí Después que pasa el evento también Si nos invitan Vamos a volver Y para no Vos estás como Roberto Igual Roberto Prieto Este año también lo tuve Porque siempre le invito Sí, sí Ya estoy yendo Ya estoy llegando No, pero todos los años me dicen Porque siempre le invito para el 19 de abril Y siempre una excusa Siempre No sé si tenía vergüenza O qué Hasta que un día De improvisado Vino no sé quién de nación O de provincia Y mirá No te puede atender el intendente ahora Te va a atender ahora más tarde Pero si quedas un tiempo Y me dice Hugo El secretario de gobierno ¿Por qué no te voy a la radio Contar un poco Le estaban alegrando el comedor Y todo lo demás Y bueno Y ahí le pude hacer la nota Y a Walter también te invito a sí Así que bueno Bienvenidos a ambos Cuando quieran Después para hacer un balance Ahora para la semana que viene Dale Lo esperamos Bueno y antes Antes de despedirnos También Hacía un agradecimiento Muy pero muy especial A la Municipalidad de Florencia A nuestro intendente Al Negro Coahín Que bueno Gracias a Don Negro Se está haciendo realidad Este evento Como yo te decía Nasi Hace 5 años Que venimos con el grupo Y en esos 5 años Siempre tuvimos El apoyo incondicional Del intendente Que siempre Siempre estuvo Con todos los eventos presentes Estuvo con el tema De los regalos De las golosinas Toda esa parte Fundamental Que es para realizar El evento Don Negro siempre estuvo Así que Un agradecimiento Muy pero muy especial Y después cuando volvemos Voy a ir anotando Todas las personas También que estuvieron colaborando No me quiero olvidar También que El 25 26 27 Vamos a tener La participación En el acompañamiento Del grupo De El área joven También Que está trabajando Mutuamente Para la Municipalidad Ajá Así que Bueno Son varios grupos Lo que Lo que participa Dentro de lo que La Municipalidad Y hay varios grupos De joven Así que También Van a estar Participando Esos 3 días Y de paso También dejarle La invitación A toda la ciudad En general A todos Porque Es una fiesta Muy especial Y yo creo que Nosotros Lo que queremos Ese día Transmitir Lo que es La paz El amor La alegría Y por qué no Aprovechar el momento Y Tratar de Unirlo un poco más Son fiestas Muy particulares Yo creo que Juntos Las cosas Se hacen mucho mejor Así que Toda la ciudad Toda Florencia Más que invitado A participar Lo que quiero A acompañar El carro La gente Que se quiera sumar Que quiera Adornar Lo que es El trineo Dijimos que no iban a decir El carro Bueno le dije El trineo Todas las personas Todos los que quieran participar Serán bienvenidas La puerta de jóvenes En acción Siempre van a estar abiertas Para todos los que quieran participar Para todos los que quieran sumarse Chicos Felicitaciones y éxitos Que le vaya muy bien Gracias Felice fiesta de paso Gracias Igualmente para vos Gracias Bueno nos vamos Gracias 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 Gracias